Buenos días Leti, a la audiencia, así mismo, estamos sobre la avenida Artigas, pero hoy hay menos indígenas, Leti, frente al Indy, el tránsito está fluido, ayer varias familias indígenas ya se fueron trasladadas a sus respectivas comunidades en varios vehículos, varios ómnibus, y hoy hay menos indígenas de lo habitual sobre la avenida Artigas, por lo menos al costado de la avenida Artigas, vemos un tránsito fluido a esta hora de la mañana, con control policial también para agilizar esto, bueno, porque hay niños, recordemos que hay muchos niños también aquí, muchos niños indígenas, entonces la policía también está aquí presente. Queremos recoger la historia de alguna de estas comunidades indígenas, porque son varios los reclamos, pero puntualmente queremos recoger la historia de una comunidad indígena en la zona de Itakiru, departamento de Alto Paraná, ellos fueron sacados de sus tierras ancestrales por colonos brasileños que plantan soja, y bueno, vamos a hablar con Arnildo Duarte, líder de esta comunidad indígena en Cabo Sur. Arnildo, ¿hace cuánto tiempo, mamá, y me, con abeja, en la bicotea? Arnildo, ¿hace cuánto tiempo, mamá, y me, con abeja, en la bicotea? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.